... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV. Es lunes 2 de junio. Un nuevo tiempo político se ha abierto hoy en España. La crisis institucional, provocada en parte por la recesión económica y por la gestión que se ha hecho de la misma, han contribuido a escribir un capítulo histórico con la abdicación comunicada esta mañana de Juan Carlos I. El proceso tendrá que ser construido casi sobre la marcha y se produce en el peor momento para la institución monárquica, de la que por vez primera desconfían muchísimos españoles. Este 2 de junio quedará marcado en la historia como una fecha importante dentro de un proceso que algunos consideran constituyente y que coincide con una fatiga institucional generalizada que afecta no solo a la monarquía, sino a muchos de los referentes levantados después de la muerte del dictador Francisco Franco. El todavía rey, que tomó la decisión en enero y que en teoría se la comunicó al presidente del gobierno y al líder de la oposición el pasado mes de marzo, hablaba esta mañana de la conveniencia de dar este paso para introducir en la gestión de la jefatura del Estado a una nueva generación. Una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven. Bueno, hay que reseñar que este proceso no se está produciendo sin sobresaltos. Se han escuchado ya muchas voces de las que vamos a hablar que están pidiendo que se produzca también un referéndum para que los españoles puedan elegir si quieren una monarquía o una república. Compartimos primero una imagen que se producía a primera hora de la mañana, poco después de que se conociera la decisión de Juan Carlos I, el líder de Izquierda Unida Cayo Lara, que comparecía ante los medios de comunicación flanqueado por una bandera republicana. Era el primer indicio de lo que después iba a suceder. Escuchábamos también a Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que decía esto. Pero ¿por qué hay tanto miedo a convocar un referéndum? Cuando un régimen político está caducado, la solución de los demócratas es devolver la palabra a la gente, dar pasos valientes y discutir entre todos qué futuro de país queremos. ¿Y qué está sucediendo en este momento? Pues que miles de personas están en las calles, en las plazas de las principales ciudades de España, compartimos con ustedes la imagen que en estos momentos arroja la Puerta del Sol en Madrid. Miles de personas que se han sumado a esa petición de referéndum que escuchábamos a través la boca de Pablo Iglesias, de Cayo Lara, de otras organizaciones políticas y sindicatos que están pidiendo que ese relevo al frente de la Jefatura del Estado no se produzca, así que se consulte a los españoles. Imagen, como les decía, de la Puerta del Sol de Madrid, pero esta imagen está coincidiendo en la práctica totalidad de las capitales de provincia de España. Nos vamos a Galicia, en la plaza de Otoural, en la capital gallega, se juntaban también decenas de personas. En estos momentos estamos viendo Vigo, otra ciudad en la que se juntaron también cientos de personas, en torno a 3.000 según las personas que se encuentran allí, pues como vemos exhibiendo banderas republicanas, también banderas del bloque nacionalista galego, con ese lema común de petición de referéndum coincidiendo con la abdicación del rey Juan Carlos. Vigo, como decíamos, Santiago de Compostela, también con manifestaciones, pero localidades como Lugo, en donde también se ha producido una concentración, se está produciendo en este momento, villas más pequeñas como Vila García, Monforte, en donde también se han concentrado muchos vecinos, pidiendo que este proceso se lleve a cabo de una determinada manera, que como les decía, pasa fundamentalmente porque se convoque a los españoles y se les pregunte sobre la forma de Estado que desea. Bueno, enseguida vamos a hablar de esta decisión histórica, de este nuevo tiempo político que, como les decía, se abre a partir de hoy en España, pero vamos a hablar de otra decisión histórica que si no se hubiera producido la que tiene que ver con el rey Juan Carlos, estaría ocupando por lo menos las portadas de los medios de comunicación de aquí, de Galicia, porque, como saben, seguramente a estas alturas los siete concejales que hace unos días eran juzgados en Santiago de Compostela por prevaricación, han sido finalmente condenados. Nueve años de inhabilitación para todos ellos y esta tarde, vemos la imagen, se producía la dimisión en bloque de esos siete concejales. Vemos a María Apardo, la única edil que ha decidido dar la cara delante de los medios de comunicación, flanqueada por el todavía alcalde, por Ángel Currás, por el secretario de Organización del Partido Popular y por el presidente del partido en la provincia. Vemos también el momento en el que el resto de los concejales preferían salir por la puerta de atrás y no enfrentarse a los medios de comunicación en una jornada también sin precedentes en la capital de Galicia. Mañana se da la cuenta de todo esto. Queremos comunicar nuestra decisión de renunciar a nuestra acta de concejales ante la decisión comunicada hoy, 2 de junio de 2014, por el juzgado penal número 1 de Santiago de Compostela. Bueno, muy pocas reacciones. Mientras tanto, como sabemos, el presidente de la Junta, presidente del Partido Popular, sigue de viaje en Japón. Ha mandado una declaración institucional que podremos conocer en el transcurso del programa de esta noche, pero no relacionada con la situación de la capital de Galicia, sino relacionada con la abdicación del rey. Manuel Lago, muy buena noche. Salud, ciudadana. Salud. ¿Cuál es titular de esta noche, Manuel? Pues yo creo que a suma de las elecciones del domingo pasado y la abdicación del rey marca o final de un ciclo político, o final de una época. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Titular. Bueno, yo creo que efectivamente se abre un periodo nuevo, esto con un nuevo jefe del Estado, cuando el príncipe Felipe se ha coronado, y yo creo que se ha producido una abdicación con retraso. Yo creo que esta abdicación se debía haber producido hace mucho tiempo y se hubiera producido en mejores condiciones de las que estamos, porque evidentemente la situación es muy complicada. Mucha incertidumbre incluso sobre el procedimiento que se va a aplicar a partir de ahora, sobre los plazos. Se está hablando de que la coronación del que será Felipe VI y esto podría demorarse entre tres y seis semanas para poder atender esa hoja de ruta que parece que se ha determinado y que para muchos tiene algunos fallos que vamos a tratar de poner encima de la mesa esta noche. Eso es Luis Barreiro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Titular de esta noche histórica. A ver, eu vou que lloron que xa é bello, que non é meu. Ni siquiera creo que é de que é yo en eu, que era de Torcuato Fernández Miranda. Despor do rei, as institucios. E creo que é a única salida razonable. As institucios é o conjunto dos órganos que teñen que tomar as decisións e das leis que amparan esas decisións de unha manera perfectamente establecida. E eu creo que é o que temos que facer ahora mismo, hacer funcionar o sistema e entón estamos ante unha situación de normalidade absoluta. Todos os reis acaban ou por unha cousa leve que é a abdicación ou por unha cousa grave que é a muerte. E, por tanto, nos alegramos de que este acabe en unha situación que non é a muerte, pero é unha situación absolutamente normal, antes ou despues se produce e, bueno, eu creo que é o mellor que se produzca así que verlos deteriorados. Sin decir esa frase que finalmente nos ha producido, del rei ha muerto, viva el rei, que é a que resume un pouco o proceso. Eu non la quise utilizar, pero o vou dicir aquí que quede claro que já la tengo puesta en un artículo que publicará esta casa dentro de pouco. O rei non ha muerto, viva o rei. Eu posto eu de título que creo que é o que toca. Yolanda Díaz, muy boa noite. Boa noite. Titular desta noite. Fin do bipartidismo, fin do régime pactado na transición española, unha nova andaina, proceso constituinte e terceira república. Emagua que efectivamente o noso monarca, o noso historia, non tibera a sorte histórica e profunda, civil, tamén de ter cortado a cabeza, guillotinado a un rei seguramente. Os feitos, se foran así, serían diferentes, sin lugar a dúbidas. A nosa historia seria distinta. Carlos Emerich, muy boa noite. Hola, boa noite. Eu creo que titular de unho rei, dixo, é a hora dunha nova seración. Neste momento, os galegos e os españoles que teñen menos de 57 anos, portanto, que non tiñan 21 anos no ano 78, non votaron esta Constitución. Eu creo que é o momento de que eles, que a inmensa mayoría, verdad, da sociedade galega e da sociedade española, decidan. E que se elles dé a oportunidade de decidir. Bueno, eu creo que nun regime democrático iso é o fundamental. E tal polo demais, eu felicito-me porque este modelo da transición este acaindo, decíamoslo lunes pasado, hai unha crise política, social, económica, unha crise do modelo que naceu da transición. É o momento, precisamente, de solucionar moitas das eivas que daquela non se pudieron solucionar. Felicito-me tamén porque partidos que daquela facían parte do consenso constitucional, agora abogen por superarlo. Logro, seno Fernández Prieto, moi boa noite. Falamos da noite histórica. Ti, como historiador, estamos nun día histórico hoxe? Eu creo que levamos algún tempo no que, en vez de sociología e estudio do que non se move, estamos comprobando que todo se está movendo, efectivamente. Estamos asistindo a historia en directo. Que cando pasan cousas, xa ese que isto é máis vulgar do que pode aparecer, que nunca pasaron. Nos están ocurrindo cousas que nunca pasaron, incluso algumas que pensamos que nunca ocurrirían, como é o caso. Eu, se teñe coñer un titular, diría, busquese relexitimar a monarquía, a institución monárquica, nun país sen monárquicos, nin monárquicas, e acabase de votar seguramente moi taleña ao lume de unha crise que é moi complexa, e non que había un elemento que tamén era este. Porque eu creo que a decisión é excepcional. A abdicación non é unha, xustamente, a frase tópica e típica que están nos contos dos nenos, non sei que todos os nenos saben, non? É decir, hai un príncipe que herde e está previsto que suceda no caso de morte. Hai outra circunstancia que é o asesinato do rei, que era o que se facía antes de que houbera, digamos, ese tipo de lógicas máis establecidas e estables, que é o que se supón que traía a monarquía. E a outra solución que é excepcional, moi excepcional, desde os reis católicos sós houbo tres, se non recordo mal, a de Carlos V, aquí primeiro, a de Felipe V, por sete meses, e logo a comedia que é a de Bayona, onde acabaron cedendo o trono a Napoleón Bonaparte e esta a súa vez a José Bonaparte. E, polo tanto, é unha circunstancia excepcional. Tenemos ocasión de explicar ou de comentar por qué, por qué e para qué, que eu creo que é a cuestión, pero, no caso, eu creo que intento ser, eu, polo menos, intento ser menos desiderativo que analítico, porque creo que, efectivamente, é un momento de entusiasmo, de dúbidas, de temores, e, en ese sentido, bueno, eu creo que con Ben tamén intentar analizar en qué situación está. Bueno, un titular largo, que a ver si somos capaces de... No, un titular era muy pequeno. Un titular era pequeno. Bueno, vamos a ir al plato de informativos, como siempre, para tratar de resumir os grandes titulares de esa sorpresa que, en torno a las diez y media de la mañana, cuando comparecía puntualmente el presidente del gobierno, bueno, pues convulsionaba, digamos, la actualidad aquí en España, cuando ya sabíamos que el rey tenía el firme propósito de abdicar, y digo tenía, porque esa abdicación, de momento, no se ha producido. Usia Rodríguez nos va a ayudar en ese tránsito. Adelante, Usia. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernanda. Pues, como decíais, hoy, 2 de junio del año 2014, amaneció como un día más y a las diez y media exactas de la mañana se convirtió en un día histórico, el día en el que el rey anunció su abdicación para dar paso a su hijo, al que en breves se convertirá en Felipe VI. Esta ajetreada jornada comenzó con un mensajero real, con Mariano Rajoy. Moncloa convocaba a la prensa por sorpresa y con urgencia, así que los rumores estallaban en torno a las diez de esta mañana. Media hora después, el presidente del gobierno pronunciaba estas palabras. Su majestad el rey, don Juan Carlos, acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. He encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. Estoy convencido de que los españoles sabremos escribir esta nueva página de nuestra historia en un clima sereno, con tranquilidad y con agradecimiento a la figura de su majestad el rey. A todos nos deja una impagable deuda de gratitud. Rajoy nunca había convocado una declaración institucional urgente desde que llegó a la Moncloa. Fue rápido, anunció la noticia. Un consejo de ministros extraordinario para mañana alabó las figuras del rey y del príncipe y trató de poner calma. Esta misma mañana, poco antes, se había reunido con el monarca en Zarzuela para presenciar la firma del decreto por parte del rey. Don Juan Carlos ya había tomado la decisión en enero, el día de su 76 cumpleaños. Se lo había comunicado a Rajoy el 31 de marzo y a Rubalcaba tres días después. Pero había que esperar a que pasaran las elecciones europeas. Finalmente, fue hoy. Estas son las cuatro escasas líneas de la renuncia tras 39 años de reinado. A los efectos constitucionales procedentes, adjunto el escrito que leo. Firmo y entrego al señor presidente del gobierno en este acto, mediante el cual le comunico mi decisión de abdicar la corona de España. Dos horas y media pasaron desde que el anuncio de Rajoy hasta que el monarca se dirigió a los españoles para decir por qué finalmente y después de haberlo descartado decidí abdicar. Un mensaje grabado con todos los elementos, el tono y las palabras cuidadas. Fue televisado después de que la hora se retrasase hasta en dos ocasiones, del mediodía a las doce y media y después a la una de la tarde. Precedido del himno nacional, el rey apareció en pantalla. Una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Y hace apenas dos horas veíamos de nuevo al rey en su primer acto oficial después del anuncio porque la agenda, por ahora, sigue intacta. Bromas con las decenas de periodistas que esperaban este momento. La audiencia que este lunes tenía el monarca con el presidente de la Cámara de Estados Unidos se ha convertido en todo un acontecimiento. Y ahora, ¿qué? Esa es la gran pregunta y ese es el gran debate. Por lo de pronto, a estas horas, como veíamos en la calle, miles de personas piden que sea el pueblo el que decida el futuro de la monarquía, algo que también han reclamado desde Izquierda Unida, Podemos y algunas corrientes socialistas. Oficialmente, lo primero es aprobar una nueva ley orgánica de sucesión, lo antes posible, pero en el aire quedan muchas otras cosas, como el papel y estatus de los reyes y de los actuales reyes. Cuando el todavía príncipe de Asturias se convierta en Felipe VI, en España se producirá una situación inédita de convivencia. Habrá que poner sobre la mesa también la reforma constitucional necesaria para que la infanta Leonor pueda reinar llegado el caso. Entre los interrogantes está el por qué justo ahora. Faltan semanas para que el juez Castro decida si mantiene la imputación de la infanta Cristina. Con todo y mucho más, Fernanda, hoy ha comenzado el paso de Juan Carlos I a Felipe VI. Bueno, pues efectivamente, una jornada histórica, este 2 de junio, en el que se produce la vocación, se concreta la vocación de Juan Carlos I de renunciar a la corona. Como se decía, parece que la decisión la tomaba el pasado mes de enero, coincidiendo con su cumpleaños y que en torno al mes de marzo se lo habría comunicado de forma oficial al presidente del gobierno y al menos al líder de la oposición. Roberto, la pregunta, ¿por qué crees que se produce en estos momentos la abdicación? ¿Y si es el momento oportuno? Bueno, yo creo que lo apuntaba esto Lorenzo antes. Yo creo que la corona y los partidos, diríamos, mayoritarios, son conscientes. La Casa Real ha asumido lo que por lo demás parece obvio y es que ha fracasado el intento de un proceso de relegitimar la corona que se ha llevado a cabo en los últimos meses. Se ha intentado de muchas maneras distintas y yo creo que se ha llegado a la conclusión cierta, yo creo que correcta, de que ese proceso era imposible con el rey Juan Carlos y de que, por tanto, la única posibilidad de abrir un nuevo proceso de relegitimación de la corona que recuperase en gran medida el terreno perdido, el proceso de deterioro y muy fuerte de la imagen del rey que arrastra, lógicamente, a la institución en gran medida era a través de la abdicación. Bueno, esa abdicación ahora hay mucha gente, esto es una de las cosas que ocurren siempre en estos casos, que alaba la división del rey de abdicar pero que hace 5 o 6 días o hace 10 o hace 15 estos sostenían que la abdicación del rey era un error. Bueno, esto los que sostuvimos hace ya mucho tiempo. ¿Y publicaste? Yo publiqué un artículo el 3 de marzo del año 2013. Que era absolutamente indispensable que el rey esto abdicase, que el rey tenía que abdicar, que no había otra solución llegado al punto en el que estaban las cosas que la abdicación del rey. Por lo tanto, yo creo que es el reconocimiento solemne, con carácter no solemne y oficial, de que ya no hay manera de relanzar ese proceso de relegitimación con el rey Juan Carlos y se va a intentar con el príncipe heredero, con el heredero de la corona. Dices se va a intentar, no tienes claro que se consiga. Porque yo creo que la abdicación es condición necesaria para ese proceso, pero no está claro a estas alturas que sea la condición suficiente. ¿Llega tarde la abdicación? Segundo planteja Roberto. No, yo creo que no lo voy a decir brevemente porque en primer lugar yo creo que la abdicación es un tema mucho más normal de lo que nosotros lo estamos diciendo. Acaba de abdicar el rey de Bélgica, por ejemplo, hace menos de un año. En un país, José Luis, perdona que solo la morcillo, en un país donde la institución monárquica es mucho más importante porque el único instrumento de unión de las dos comunidades belgas es el rey. Y con cierta tradición de abdicación. Nosotros no tenemos ese instrumento digamos activado porque tenemos una monarquía reconstituida y por tanto sin los suficientes espacios para que esto se produjese y sin la normativa que lo podría hacer más normal porque lo único anormal aquí es que falta una norma que hay que hacer y lo demás todo habría venido. A ver, yo estoy en parte de acuerdo con Roberto pero no del todo. Yo creo que el rey tenía que abdicar pero yo creo que no tenía que abdicar en el momento de máxima presión de la opinión pública de tal manera que por ejemplo cuando se planteaba en enero o en febrero que estábamos bajo la presión del tema de Botswana y de Corina y de todo aquello y la petición de esto está acabado y tal. Yo hablo de mucho tiempo antes, José Luis de marzo del año pasado. Bueno, pero por poner un ejemplo de que yo creo que y ahora que en cambio creo que había una situación de relativa calma sobre la presión de la casa del rey y por tanto creo que es un buen momento. Tercero, que quiero decir, no creo que la dedicación estuviese prevista desde enero ni desde la semana pasada. Yo creo que no es posible en el mundo actual hecho por hombres, en el cielo no lo sé. Que no trascienda. Que no trascienda. Si lo saben dos, a ver, yo le oí una vez al rey una frase... No, lo sabrían más porque en teoría ellos han dicho que encargaron un informe hace semanas. Yo le oí una frase al rey que de todas las que lo oí es la mejor sin lugar a dudas, las otras en general no son buenas, pero un día el presidente Gerardo Fernández Albor le dijo que ya sabe majestad que cuando dos personas saben una cosa ya no es secreta y dijo el rey no, eso hay que corregirlo. A veces a mí me sucede que sea una cosa yo solo y ya no es secreta. Bueno, pues eso me parece que es la realidad de verdad. ¿Por qué hubo que hacerlo ahora? Primero, porque yo creo que se esperó a que pasasen las elecciones para que no se tuviese como un elemento de influencia en ellas y en segundo lugar porque yo creo que el rey había elegido una vía equivocada para la recuperación de la monarquía que era su actividad y esa actividad ha sido imposible por su salud. Es decir, si él estuviese en una concepción de la monarquía un poco distinta en la que estuviese con la gota en la silla el balasero y tal y firmando de reales decretos no se tenía que producir. Pero como se escogió la idea de que la monarquía se tiene que legitimar a través de la acción y a través de los éxitos y empezó a correr el mundo alguien le dijo esto no puede continuar porque vamos a ir por partes porque como decíamos a la una de la tarde se producía finalmente esa declaración institucional del todavía rey de Juan Carlos I después de varios aplazamientos de al menos una hora tardó en comparecer finalmente a través de esa señal institucional ese mensaje en el que hablaba por supuesto del futuro rey de Felipe VI pero hablaba también del contexto en el que se produce esa abdicación La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza ha despertado en nosotros un impulso de renovación de superación de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor En la forja de ese futuro una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven con nuevas energías decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana Mi hijo Felipe heredero de la corona encarna la estabilidad que es seña de identidad de la institución monárquica Cuando el pasado enero cumplí 76 años consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad El príncipe de Asturias tiene la madurez la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España Bueno, parte como decíamos de esa declaración institucional Yolanda antes creo que falabas de que fue una magua que aquí no se te hubieran guillotinado un rey creo que fue lo que dices Sí, sin lugar a dudas Bueno, creo que Una magua salvo por rey Claro, está claro Estaba pensando en Robespierre Sin lugar a dudas yo creo que aquí hay dos matices y o primero que estamos diante de un proceso de ruptura social y democrática profundísimo Os poderes fácticos que están a gobernar que no son os poderes que se sentan nos parlamentos ni nas cortes xerais en Madrid sin lugar a dudas son conscientes y además así o sabemos de que estamos diante de ese proceso tremendo de ruptura social y yo creo que también esta abdicación no día de hoy debe ser a un intento dos partidos do régime y dos poderes fácticos da oligarquía financiera de afortalar de volver a unha nova restauración de volver a pactar unha nova transición política que xa non é viable no Estado español nos intereses actuales por tanto estamos en tempos de convulsión social y yo creo que sí que en tempos de ruptura de consciencia estamos diante de unha corona derrotada o CIS está falando claro a ciudadanía non avala esa institución que por certo está podre e na que por certo tamén hai que lembrar que en breves días suponemos que o Xuiz Castro tamén vai dar novidades respecto da situación procesual da súa filha da infanta Lourenzo chega tarde esta abdicación por que se produce ahora por que ticoidas que se producen estes intres a ver eu creo que máis menos todos os que fomos falando coincidimos en que se trata de relexitimar e recuperar lexitimidade polo tanto eu non sei cando podían ou querían facer efectivamente non só nos artigos sino aquí eu teño ouído máis de unha vez a Roberto desde ese punto de vista decir que había que facelo xa o que pasa que se coincidimos todos en que sea razón eso a mí me leva a outra cousa que me parece importante e é que esta abdicación é diferente de calquera outra monarquía por que esta é diferente de calquera outra monarquía por unha razón que é moi fácil de entender por que unha monarquía se lesitima pola tradición polo peso do pasado a Belga tem em vez de 1830 a Británica convence a todos os ministros laboristas de que é o mellor que pode haber e esta non esa é unha diferencia esta está lesitimada polo exercicio porque nun determinado momento todos recoñacemos e todo o mundo recoñaceu incluso partidos que hoxe non o recoñacen que o rei cumpliron unha función práctica esencial para facer o tránsito da dictadura a democracia e polo tanto neste momento iso non sirve iso non sirve non lle sirve a el e agora en fin tomando o que dice Roberto Filipe vai pasar por unha prova se se me permite de estrés unha prova de si funciona ou non funciona se vai conseguir relegitimar ou non e iso nun momento fose hai un ano ou dentro dun ano o momento é horrible para a monarquía efectivamente porque estamos en plena crise económica pero que encima non sei se este momento era bon pero a relación que hai entre o resultado electoral dai unha semana e esta abdicación non se así que non ten que ver coa decisión pero si que ten que ver coa emoción que a xente lle vai meter ao asunto sin lugar a dúbida e eu creo que iso si que vai influir e está influindo desde ese punto de vista eu creo que en ningún momento era bon e canto máis esperaran peor esa relación efectivamente hoxe está estableciendo sobre todo por parte de los partidos que salieron mejor parados desas elecciones del pasado domingo empezando lógicamente por Podemos e por Pablo Iglesias que ya vimos viendo está ponendo tamén al Partido Socialista en una tesitura complicada en todo este proceso que se abre a partir de hoy Carlos Aymerich Si eu non sei se decapitado ou en todo caso as familias reais exiladas non dan bastante bon tono as festas ou as revistas do corazón igual tamén pode ser o futuro non? Vamos ver eu creo que o que hai quero cambiar o foco estamos nos centrando na monarquía nos problemas da monarquía eu creo que temos que centrarnos na xente que quere a xente que está demandando a xente que quería a xente xa no ano 75 porque xa no ano 75 hai enquisas hai estudos non? non que ninguén apoiaba a continuación da monarquía meteuse na constitución como se meteu bueno, pero hai que lembrar que a monarquía foi unha institución valoradísima imos ver enseguida o gráfico pero Fernanda foi a partir do ano 81 non do ano 75 non, pero houve unha operación a monarquía foi unha institución respetada pero a partir sobre todo do ano 81 do golpe de estado e que se decía que foi o rei o que salvou a democracia parece que non foi estamos vendo a evolución da nota que foi recibindo a monarquía os datos do CIS non eran exactamente así desde logo non ano 75 e cando se bueno o que houvese e desde logo cando se mete na constitución sen poder decidir e porque bueno a constitución está sentada na continuidade na continuidade de coordenamento franquista e por iso se di que o sucesor bueno hai o sucesor de Franco Juan Carlos non sei o pai que se se atén un verdade a esa tradición pois teria que ser o pai do actual rei e daquela xente se le decía que non se podía mover máis porque cuidado había ruido de sabres nos cuartéis os poderes fácticos etc bueno pois partidos que daquela o partido comunista por exemplo apoyou non esa operación renunciou a andeira republicana etc bueno agora están noutra cousa e desde logo os que sempre cuestionaron ese modelo como nacionalismo galego da transición seguímolo cuestionando entón eu iría a xente hai algún problema para que se lle permita a cidadanía galega española decidir sobre a forma de Estado e realmente abrir o melón que non se quiso abrir na transición hai algún problema cando ademais é un clamor social eu creo que en democracia esa é a cuestión salvo que alguén nos veña a decir agora implícitamente non, cuidado non movan moito isto porque segue habendo unha ameaza militar ou porque os poderes fácticos non se van deixar digamos sem violencia privar de certas posiciós de poder senón e iso cale o problema en darlle voz a xente pero creed realmente que hai un clamor social neste debate porque esta é a gran pregunta quero dicir os partidos que non están a favor de que neste momento se produza unha modificación no modelo de Estado teñen a representación que teñen nas Cortes eu queria empezar primeiro por a primeira pregunta eu creo que a abdicación tal día é mal feita este lei empeza mal porque o nome a Franco coseudedo le mata mal porque non é quen de le xir o momento de facer a súa transición a súa propia transición o fai tarde porque o declive da monarquía nos últimos 3 ou 4 anos é imparable é a súa cabezonería a súa soberbia a que lle impide tomar unha decisión que teñen que haber tomado fai 3 ou 4 anos antes de que o pillaran entre o elefante e a señora Corina en Bosmana o fai mal porque hai unha idea que di Barleiro que habría que explicar é sorprendente que o lei elixa unha semana unha data que son unha semana despois de que os partidos que se supone que son o seu apoio teñen un afundimento digamos que entre o Partido Popular e o Partido Socialista tiñan o 80% dos votos nas anteriores elecciones europeas ahora teñen o 50% ese é o soporte da monarquía por lo tanto que o lei non espere un mes un mes e medio esperar a semifinal entre España e Italia no Mundial de Fútbol no mes de suyo para facer esta operación parece que agocha algo parece que agocha algo si non está como dí Barleiro non é algo que estaba planificado ti queres que teña que facer algo parecido que Fixo Suárez que a legalación de un partido comunista un ben resanto eu digo eu digo que os estrategas e os asesores do lei ou hai algo que agochan que non sabemos o que ou si non cometeron un error extraordinario porque non se pode desvincular ou se non se pode desvincular o resultado electoral que é o único novo que sucedeu neste tempo da abdicación do lei e que díes o resultado electoral pois que os partidos que apoyan a monarquía teñen o 50% do electorado e os partidos que le seitan e os votantes que le seitan a monarquía teñen o 50% do electorado o estratega que diseñou esta operación ou hai algo da saúde do monarca que non conhecemos dunha imputación grave ou de algo que vaya a surdir ou si non digamos estrategas como estos pois son activos militantes da causa republicana Interésame esto do clamor Roberto ti crees que hai un clamor en contra de la monarquía e a favor de la república en estes momentos con un sentido de imágenes lo que está pasando como les decía en estes momentos en directo tanto na Puerta del Sol en Madrid la manifestación máis multitudinaria lógicamente pero tamén en as principales cidades e localidades gallegas claro vamos a ver os clamores son difíciles de medir hai un clamor social bueno hai hai unha forma de medirlos que? hai unha forma de medirlos que son as elecciones votando votando non, non, as elecciones a mellor maneira de medir os clamores é as elecciones e llevamos facendo elecciones desde hace 30 años en España lo que hai son un grupo significativo de personas en la izquierda que o bien fueron republicanos sempre como é o caso del Venegar los nacionalistas etc o bien han pasado a ser republicanos nos últimos anos como é o caso del Partido Comunista o Izquierda Unida o Partido Comunista foi un partido básico en el proceso de transición en el pacto constitucional en favor de la monarquía e hoxe está en outras posiciones portanto se me perguntas hai un clamor creo que non creo que non hai un clamor creo que non hai un clamor creo que hai sectores significativos da opinión pública que están en contra da monarquía e que están a favor da república que son os que se manifiestan desde hace moitos anos en España non de agora ni desde o proceso de deslegitimación da monarquía tan forte hace moito tempo se manifesta con a bandera republicana hace moito tempo que Izquierda Unida que o Venegar etcétera etcétera cando llevan unha bandera que non é a de partido llevan a bandera republicana bueno Venegar non leva a bandera republicana non leva a bandera galega non digo en as manifestaciones a las que asiste el Venegar isto junto con outros partidos de Izquierda etcétera etcétera se hai alguna bandera se hai banderas a veces non las hai só hai banderas de Galicia ou banderas con la estrella pero se hai banderas isto que non que son banderas del conjunto del Estado a bandera que hai é a republicana portanto eu creo que non hai un clamor social hai outra maneira de isto medir se hai un clamor cando se le pregunta aos teodanos agora agora todavía agora en as encuestas del CIS que valoren a las instituciones isto la el príncipe non o rei que sale moi mal valorado o príncipe sale mucho mejor valorado que o rei desde luego mucho mejor valorado que os partidos que os sindicatos etcétera etcétera portanto hai un clamor social contra os partidos non hai un clamor social contra os sindicatos non insisto el príncipe heredero está mucho mejor valorado que todas as demás instituciones que os partidos os sindicatos isto el gobierno o parlamento todos os parlamentos autonómicos las autonomías mucho mejor valorado portanto eu creo que non hai un clamor social e eu creo que hai elementos poderosos para non resolver esta cuestión en estes momentos con un referéndum isto que hai que resolverlo aplicando os mecanismos previstos na lei outra cuestión distinta é que se haya hecho bien ou mal vamos a hablar de procesos e eu creo que todo apunta a que se va a hacer mal a que se va a hacer mal seguido os escucho si pero hablábamos de ese mes de enero en el que la versión oficial dice que foi o momento en el que juan carlos primero tomou la decisión de dar un paso atrás hai quien sostiene que ya hace tres años empezou a decir que non quería acabar su reinado en la cama sino a través de unha abdicación como finalmente parece que se va a producir en enero veíamos el rei en uno de sus momentos máis bajos con muchas dificultades para hilar un discurso un momento con mucha tensión acompañado por su hijo que vamos a recordar ahora también implica una decisión personal que va mucho más lejos resulta por tanto imprescindible continuar avanzando por la senda que nos permita obtener el máximo rendimiento de la de los recursos que han entregado su propia vida en el en el sufrimiento y en los destinos donde han estado destinados bueno rey con muchísimas dificultades incluso para leer ese discurso en ese acto de la pascua militar que puso de manifiesto que Houston teníamos un problema José Luis a ver dos o tres cosas muy breves la primera también dimitió el papa hay que recordarlo era un tema nunca visto muy poco recordado el papa no tiene hijos y por tanto no tiene la solución establecida y se resolvió casi nada y no pasó nada una cosa que me gustaría que me dijese si estáis en contra de la pena de muerte o no porque entonces a los reyes tampoco se le puede cortar la cabeza pero uno no ha leído de capital esas son eu bueno entonces tú no estás en contra de la pena de muerte si 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 por supuesto después te explico bueno será muy interesante que me lo expliques porque después te explico porque esos juegos de posición son bastante a ver no son xogos de posición son procesos históricos y sociales yo creo que hay que es muy difícil decir en este momento que hay un clamor por la sustitución do sistema monárquico yo creo que hay unha estética política republicana que está asentada na mayor parte da xente moitos dos cuales non son niña niña está de moda ese republicano no solo eso sino que se entiende que es la normalidad la normalidad de la Europa que nos rodea Francia Italia Alemania tal pues es un sistema republicano Portugal es un sistema republicano y estamos un poco en la idea de que a la monarquía es unha una sucesión de privilegios a través del nacimiento que está en contra del principio de igualdad que en este momento se entiende que es el principio de igualdad pero yo creo que traducir eso en una urgencia de que la gente le da a eso una prioridad que quiere ya cambiarlo etcétera y que todos los que están en la calle pidiendo a la república están de acuerdo y los otros no dicen nada o no están de acuerdo yo creo que sería una equivocación enorme y sobre todo lo que sería una equivocación enorme es creer que se puede plantear este tema aislado de un contexto de reforma constitucional es decir no se puede hacer ahora un referéndum si me gusta la monarquía o no otros si cambiamos el hino y la bandera otros si se va a Cataluña otros no eso hay que plantearlo en una reforma constitucional en una reforma constitucional que puede ser de un solo golpe o de varios golpes pero se está apuntando no se puede incluir en esa ley orgánica que hay que aprobar porque es lo que se está apuntando por parte de los grupos que están pidiendo ese referéndum que en esa ley orgánica que van a tener que aprobar atropelladamente que se podía incluir como condición no porque el sistema monarquista ha establecido Roberto en la Constitución el referéndum es una prerrogativa del presidente del gobierno y quien lo convoca es el presidente del gobierno autorizado por las cortes por mayoría absoluta por el Congreso no podría convocar no podría convocar un referéndum exclusivamente al margen de un contexto constitucional y es dudoso que el rey es dudoso que el rey que perdón que el presidente del gobierno pudiera convocar un referéndum de la misma manera que no se con la sentencia la guía que tenemos es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre esto del plan Ibarreche y es dudoso que con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el plan Ibarreche que establece con toda claridad que no se pueden someter al referéndum los elementos definidores de la definición del Estado se pudiera someter al referéndum monarquía o república no se pueden someter al referéndum salvo que estén en el barco de una reforma constitucional es decir se hace la reforma constitucional y lo se va a referéndum necesariamente pero no se puede decir vamos a refrendar esto a tal como si estuviésemos en Suiza porque el mecanismo porque el mecanismo es absolutamente distinto y yo creo que en ese sentido deberíamos decir que es posible que España sea republicana algún día a lo mejor nosotros ya morimos en una España republicana si Dios nos da alguna salud pero yo creo que lo que no se puede hacer en este momento es salir a repicar las campanas y inmediatamente proclamar la república por los ayuntamientos porque yo creo que eso sería un mecanismo absolutamente equivocado y en cierta medida peligroso lo otro no lo de pedir la república y ponerla no es nada peligroso pero lleva un tiempo y necesita partidarios ¿peligroso? vamos a ver o de perigoso o non perigoso volvemos o de antes es decir a monarquía reinstaurouse en o ano 75 cumplindo verdad de la ley de sucesión franquista e decíase que iso non se podía discutir era unha daquelas cuestións que non se discutiu no proceso constituinte no, no es verdad no, sí que é certo no, 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 no se discutiu no se discutiu perdona, non é verdade bueno, vamos a ver Roberto o único proceso constituinte no que non se discutiu a monarquía porque se entendiu que formaba parte da constitución interna foi la constitución de 1876 Roberto hubo debates sobre a monarquía vamos a ver e hubo que quiero decir que foi unha cuestión que dentro de ese pacto no que participou o Partido Socialista UCD Alianza Popular e tamén o Partido Comunista entre outros partidos e CIU e ser unha cuestión que non se discutiu o PNV tampouco a discutía naquel momento por outras razóns pero era unha cuestión que xa non se discutía e a razón fundamental que se daba era non, mire por que se non podemos nos arriscar aquí os poderes fácticos e o exército en fin xa hai a rua e cando se fala claro, é verdade e o que me pergunto é cando agora hai alguén que di que isto é perigoso se o risco se mantén porque entón é bon que se diga hai risco entón de verdad unha sonada militar se se poñen en cuestión determinadas cousas segundo cando se fala do que di o Tribunal Constitucional e pergunto me con Enrique López ou sen Enrique López porque o Tribunal Constitucional falábamos antes de en fin da crise do modelo parece que non é tampouco unha das institucións que goce en este momento de máis crédito precisamente pero a Constitución dico referéndum son consultivos eu pergunto que problema hai en que se consulte a xente e se a voz da xente é mire queremos cambiar o résime e a min como nacionalista galego tampouco me vale eso con cambiar un rei por un presidente non hai moitas outras cousas ábrase un proceso real vamos a hablar del proceso en seguida os escucho en seguida pero apuntaba Roberto se ha emprendido se ha abierto esta senda de la mellor de las maneras posibles teniendo en cuenta as tensiones que sí que parece que pode haber en torno ao proceso hai cosas por dirimir todavía en principio se habla de que la coronación de Felipe VI se podría producir entre 3 e 6 semanas está hablando aunque hai quien sostiene que se podría hacer de una forma muchísimo máis acelerada para evitar precisamente que esas tensiones se vayan multiplicando vamos a hacer un pequeño recordatorio de que plazos están marcados y que cosas sabemos ya que se van a producir empezando por ese consejo de ministros extraordinario que va a tener lugar mañana y ahora que esta es la pregunta más repetida el artículo 57.5 de la constitución establece que la abdicación del rey se desarrollará por ley orgánica una norma que no se ha hecho en estos casi 40 años mañana se celebrará un consejo de ministros extraordinario de ahí saldrá el proyecto de ley que será remitido al congreso se necesita el voto a favor de la mayoría absoluta de la cámara es decir 176 diputados el trámite podría acelerarse al máximo y resolverse mediante el procedimiento de lectura única en una sola sesión una vez aprobado el texto de ley orgánica pasa al senado donde también necesitará una mayoría absoluta finalmente será sancionado y promulgado por el propio juan carlos primero una vez se publique en el boe se hará efectiva la abdicación el relevo en la corona terminará con el juramento del príncipe ante las cortes y con su coronación como felipe sexto con el matiz que introducir sobre esta hoja de ruta cosas que se están dando por supuesto y que no son exactamente así que seguida vamos a comentar pero Lorenzo estamos la posibilidad de un proceso perigoso como se estaba apuntando esa palabra utilizada a mí me gustaría recordar dos cosas una muy sinxela se falaba de guillotina reis a ver desde 1808 en España se votaron 4 reis fora 4 4 en canto a momento yo creo que justamente se mencionó o papa yo creo que o que busca a monarquía en ese proceso de legitimación es algo como que fixo o papa efectivamente dimite elimina todos los problemas se coloca en el centro de la discusión en el centro de la debate político no hay ni Pablo Iglesias ni Podemos ni crisis durante un tempo ni nada de nada se fala do futuro colectivo ese é o centro do debate que vai ser de nos como una transición que vai ser de nos que nos vai pasar no futuro se recordará durante as seis semanas que faltan para a coronación todo o que fixo o rei se re-legitimará indo ao pasado o que o rei fixo por nos efectivamente ese papel que cumpliu se discutirá todo eso y por lo tanto yo creo que se apelará as emocións tamén a republicanas que aparecerán aos temores etc que ocurre que efectivamente se dixo yo creo que estamos todos más o menos de acordo o momento o peor dos posibles no sé si hay un ano podían ser distintos pero este é o momento peor dos posibles porque efectivamente se está abrindo se está botando leña a un lume donde van a aparecer pues muitas outras emocións donde pues esa descripción que acaba de hacer magníficamente Barreiro do que crea xente nova que é a democracia es decir que todos somos iguais y Ardanza non está por encima da nosa capacidad de decidir quén nos dirixe eso é algo que temos deito a facer e llevamos a decir a un montón de xente que non votou a Constitución bueno pero ahora chega este señor facemos unha ley y xa está por qué porque nos contos infantiles que a todos nos leron é así pero non se van non se van non muita xente non vai tragar ese conto entonces ahí está digamos ese test de legitimidade vencerá digamos a rememoración dos méritos da monarquía para chegar hasta hoxe ou non ¿Estás a favor ou en contra de ese referendo? Eu creo que como demócrata solo se pode reclamar que se decida cale a forma de Estado e a min como demócrata digamos me sumo a descripción que acaba de facer Barreiro e a cuestión é que eu creo que levamos educadas a moitas generacións nesa idea hai un rei que dá un discurso por Navidad xa está nada máis pero é que ahora temos que discutir e vamos a colocar ese asunto na discusión entonces a xente vai querer decidir e llevan vanlle a decir que non pode esa é a novedade a xente vai querer decidir e alguien lle vai a decir non, isto non se pode decidir porque é un problema eu non digo en ningún momento que sustituir a monarquía pola república sea peligroso solo digo que é peligroso sustituíla por un ataño nada máis que eso solamente eso bueno, pues solamente eso é o que digo por un ataño constitucional a ver estás a favor ou en contra de que ese guillotino reis creo que é unha cuestión porque eu creo que debates que hai que facar con alguna profundidade Roberto planteou dous temas que eu creo que sí que son trascendentes e un debate xurídico sobre si podemos neste intre saudar o meu amigo Pablo Iglesias eu creo que é moi importante o que acadou como revulsivo social para sumar esforzos e folgos e forzas para gañar unha batalla democrática a prol dun referéndum e a prol de esa batalla que estamos vivindo sobre a democracia ou que estamos a vivir que isto non é unha democracia pero en segundo lugar hai un debate interesantísimo que eu creo que dende Gerardo Pisarello ata Rubio Llorente ata Pérez Rollo ou Albert Noguera que son constitucionalistas de primeira magnitude non tolearon e defenden esta tese de que é imprescindible abrir un camiño de proceso constituinte e mesmo ademais de si é posible por suposto máis alo das dúbidas de como que son novidosas ou mesmo como vai a desenvolver o artigo 57 5.5 que non temos experiencia e como se vai facer pois todo é posible portanto eu abogo en esa tese pero en segundo lugar o que hai un clamor a prol da República eu creo que hai un clamor a prol da República a prol estamos no final dun regime insisto absolutamente caduco podre todas as súas institucións están tocadas feridas de morte nas que a xente pide República en dous sentidos como forma na xefatura do Estado a posibilidad de decidir por suposto e ademais non pasa nada eu se for a monárquica por suposto que se gañen o pan é dicir que se sometan a votación democráticamente como fai todo mundo pero en segundo lugar a República como valores cívicos como valores da fraternidade da liberdade e da igualdade é bastante esto si que es casta realmente estar a falar neste sintres no século XXI de historias de xixi imperatrice que é moi difícil e outra cousa remato co Partido Comunista eu creo Roberto o tío sabes mellor que a min o Partido Comunista de España o Partido Comunista de Galicia foi e é republicano foi ainda que tivo que tragarse moitos sapos e formar parte dunha transición sin lugar a dúbidas o Partido Comunista non se trago xa por isto de Holanda o Partido Comunista foi un protagonista básico do consenso constitucional estou de acordo pero iba esencial pero deixa que remate e despois continuo pero o Partido Comunista de España vende facer unha relectura do que foi a transición non só do pacto da transición senón das consecuencias do pacto da transición e sobre todo eu creo que o importante é que no día de hoxe nesa pregunta que formulaba Barreiro é perigoso e que eu creo que o que é moi perigoso é estar dando un golpe de Estado como se acaba de facer e me gustaría explicarlo pactando nunha noite o artigo 135 da Constitución que de facto de facto deroga e te o sabes é que se hoxe quixéramos aplicar o artigo 128 da Constitución española é que a intervención pública na economía e colocarnos non en situación de intervención por exemplo en prácticas oligopólicas non poderíamos pero non solamente se presento moitos outros porque son os danos colaterais desa reforma do artigo 135 por tanto eu creo que o que é perigoso que se está facendo dende os poderes fácticos e dende logo sou unha experiencia que tiven ir a Madrid o día 22 de maio e ver como estaba esa cidade a xente está farta absolutamente farta da corrupción de que teñen fame de repagos de copagos de igrexia católica dando mandatos por non se donde eu creo que a situación que estamos a vivir é moi terrible e a xente quere xa democracia e sair dese sistema misto que moi ben defende Canfora de un poquito de democracia un poquito de oligarquía non non estamos para esta Roberto si bueno vamos a ver se están dicendo algunas cosas esto que fin yo creo que hai que aclarar porque nos está habiendo público moi distinto e probablemente algún público se quedaría sorprendida se non as aclarásemos isto non é unha democracia dices Yolanda vamos a ver isto é unha democracia con moitos problemas pero é unha democracia unha democracia é un régimen que se basa en principios esenciales non creo que a nosa democracia sea unha democracia de calidad moito peor que a maior parte das democracias occidentales non? Nostro sistema judicial é un sistema que non funciona peor que o norteamericano e é unha das máis vexas democracias do mundo o sistema de división de poderes non funciona peor que o italiano é unha antiga democracia o sistema de control da constitucionalidade das leis funciona mellor que outros moitos aunque con problemas isto é unha democracia é evidente que é unha democracia é evidente que é formalmente no, no, no formalmente no, no formalmente no, no formalmente no, realmente no, realmente a democracia que a ti te gusta menos porque crees que tendría que ser unha república unha de constitucionalistas que teña e eu me cansado de denunciar en textos profesionales en textos de tipo periodístico pero negarle a isto o carácter democrático é algo en fin desde o punto de vista un disparate pero eu quero apuntar a outra cosa que me parece esencial vamos a ver qual é o sistema que tenemos o sistema de democracia representativa e é un sistema por virtude do qual as instituciones son as que toman as decisións políticas fundamentales esto é así é como se funciona este non é un sistema esto plebiscitario hai outros sistemas plebiscitarios o sistema de democracia representativa onde son as instituciones as que deciden qual é a razón fundamental por a que non va a haber un referéndum é moi sencillo a razón fundamental por a que non va a haber un referéndum é que os dois partidos que están en estes momentos sumando el 85 ou 90% de las cortes non queren un referéndum e en uso de la legitimidade que les confieren os millóns de votos que han tenido non o van a tomar hai un partido que non é compacto en ese posicionamento que é o Partido Socialista en el que hai quiebras que vamos a comentar que el Partido Socialista está en estes momentos tiene en estes momentos un serio problema porque tiene un competidor por la izquierda que va a aprovechar este tema como nadie lo podía aprovechar que é esto Podemos pero insisto el sistema de democracia representativa consiste en eso es decir quiero poner un ejemplo no lo quiero poner en vuestra boca ni de lejos pero para que el público entienda de que estoy hablando imaginemos que en los momentos más duros de la lucha antiterrorista cuando en España morían 60, 70, 80 personas al año asesinados básicamente por ETA imaginemos que hubiera habido una amplia masa de población que hubiera pedido un referente que hubiera pedido que se sometiesse a la pena de muerte la pena de muerte bueno esto no se hubiera hecho el referendo y no se hubiera hecho el referendo porque los partidos mayoritarios en las cortes están en contra de la pena de muerte y no se puede gobernar a golpe de clamor popular y es verdad que había sectores en España que consideraban amplísimos sectores que consideraban que la única manera efectiva de luchar contra el terrorismo era restaurar la pena de muerte y condenar a muerte a los terroristas y no se restauró la pena de muerte y a nadie se le pasó por la cabeza el disparate de someterlo al referéndum porque este no es el sistema que tenemos la razón insisto y quiero dejarlo claro por la que no va a haber referéndum y es tan democrático tan absolutamente democrático que no se le puede negar es porque los dos partidos mayoritarios en uso del mandato que tienen de los ciudadanos no van a convocar el referéndum porque están en contra de que haya el referéndum y eso es tan democrático como convocar el referéndum enseguida hablamos del proceso pero Manuel quería apuntar algo seguro lo que dice Roberto porque yo creo que un referéndum ¿en qué parte? yo creo que un referéndum no solo sería necesario sino que es desesable bueno esto no que crees tú sí, sí por eso voy a decir por qué estamos en un momento de final de ciclo de clésime todas las instituciones que están por orden están postas en cuestión por los ciudadanos con una idea central más e mellor democracia que afecta a todos partidos sindicatos gobiernos instituciones estamos a conlos todos todos temos una monarquía yo no soy experto en delito social pero yo creo que es la única monarquía restaurada en Europa luego da segunda guerra mundial que es decir ninguna en Grecia ni en Portugal la única restaurada por un dictador a legitimidad histórica que tenga monarquía española es un dictador franco que asesinou por certo unos días antes pero a legitimidad es posterior no no es posterior Fernanda yo digo aurice aurice es la restauración de franco de una monarquía que le xiu el mismo o monarca porque podía haber sido otro foi franco o que o le xiu y eso es un elemento fundamental la Constitución de 1978 le xitimou a monarca obviamente y el 23 de febreiro le xitimou a monarca en termos políticos e sociais pero ahora estamos en un momento distinto en que na monarquía os partidos as instituciones están cuestionadas eso con máis democracia oímos resolver a monarquía ten un problema de lesitimidade até institucional porque hai partidos en el Parlamento y os partidos tamén Manolo y os sindicatos tamén punto máis que a monarquía pero dice que acaba o argumento e van ter que arreglar vou poñer un exemplo o método das primarias abertas se vai generalizar nos partidos políticos porque non vai ser tolerable o Partido Socialista elisa os seus candidatos sin a participación dos seus militantes e é unha batalla ganada pola sociedade civil española en a monarquía eu vou mesmo dar un argumento contrario non é que só exista unha demanda dos republicanos para que exista un referéndum é que eu creo que a monarquía necesita gañar unha moción de confianza debería de ser ese Felipe VI o que aproveitando que é certo según a túa análise que hai unha malloría española a favor da monarquía que se sometera a unha moción de confianza que pedir a él que pedir a él o apoio dos cidadans porque eu creo que ese é o debate que hai que resolver que hai que resolver o sea que a lesitimidade de Felipe VI viñera por esa vía que ele se atreva a lesitimarse a lesitimarse a moción de confianza o presidente da república claro no, no si, 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 claro no, bueno ya bueno, dejad un momento porque insisto me interesa mucho hablar del proceso y de los errores que se puedan estar cometiendo con esta decisión para algunos atropellada y con una hoja de ruta un poco confusa pero antes saben que nos gusta ir introduciendo argumentos hablamos de que Felipe de Borbón será Felipe VI un borbón y que hereda el nombre digamos de ese otro Felipe V que fue el primer borbón que llega a España después de la dinastía de los Austrias un Felipe V que viene muy al pelo en estos momentos teniendo en cuenta lo que está pasando en España y singularmente lo que está pasando en Cataluña María Quebegato nos va a ayudar a relacionar a los dos Felipes a Felipe V con Felipe VI adelante Marina pues nada para contar la historia de Felipe V nos tenemos que ir al año 1700 que fue cuando el rey de España Carlos II moría sin descendencia en su testamento instituyó como heredero a Felipe V nieto del rey francés Luis XIV después de dos siglos de reinado de la casa de Austria en España se instauraba la dinastía de los Borbón pero el cambio no fue del todo pacífico dio lugar a la guerra de sucesión que se desarrolló entre 1702 y 1714 en ella lucharon dos bandos por un lado los Borbones de Francia y los partidarios españoles de Felipe V por otro lado los apoyos de Carlos de Austria a los que se sumaron Gran Bretaña Holanda y Portugal que estaban temerosos del poder borbónico en Francia y en España en esta guerra Cataluña Aragón y Valencia apoyaron al archiduque austríaco así que cuando Felipe V ganó la guerra decidió abolir las instituciones catalanas creando un estado centralista a imitación de la Francia de aquel momento y es por eso que cada año el 11 de septiembre en Cataluña se celebra la Diada se ha convertido esta derrota en un símbolo y conmemoración de la lucha por volver a conseguir algún día las libertades que se perdieron entonces y por cierto que Felipe V también abdicó lo hizo en enero de 1724 en favor de su hijo Luis I quien falleció prematuramente en agosto de aquel mismo año haciendo con que Felipe V volviese al trono el reino 45 años y tres días fue el reinado Fernanda más largo de toda la historia Bueno pues un pequeño apunte histórico hay que recordar que es verdad que en los últimos meses semanas el que será Felipe VI ha hecho un esfuerzo por estar permanentemente presente en Cataluña con muchísimos actos con reuniones que ahora probablemente tengan una dimensión distinta de la que tuvieron mientras se estaban produciendo Hablamos del proceso enseguida os pregunto a todos y yo me consta Roberto que tú tienes algunas dudas del proceso que se ha elegido para que se produzca este relevo al frente de la Jefatura del Estado Bueno las dudas tienen que ver además con la confusión porque no sabemos muy bien qué es lo que va a regular la ley orgánica pero hay algunas cosas que hay que aclarar se dice que la ley orgánica se va a tramitar por no entrar en cuestiones muy técnicas a través del procedimiento de lectura única que es un procedimiento especial que permite la aprobación muy rápida bien esto no es posible el reglamento del Congreso de los Diputados establece de manera taxativa que las leyes orgánicas se aprueban a través del procedimiento legislativo común y por tanto el procedimiento legislativo común es un procedimiento que se dilata en el tiempo hay que presentar un proyecto se abre esto el proceso de enmiendas va a esto a informe de ponencia dictamen de comisión luego va al Senado se hace el mismo procedimiento del Senado vuelve al Congreso y en el Congreso se aprueba por mayoría absoluta en teoría habría que además el gobierno tendría que pedir un dictamen al Consejo de Estado esto porque es un proyecto que por la materia que regula debería pasar a dictamen del Consejo de Estado quiero decir que el proceso se va a dilatar en el tiempo y es un error bajo tu punto de vista desde mi punto de vista es un gravísimo error pero qué alternativas habría cómo se podría hacer de una forma inmediata que la semana que viene hubiera un reino nuevo yo hoy por la mañana sin saber exactamente cómo era esto y ahora supongo que me arrepentiré mañana de haber dicho lo que pueden ser tonterías pero claro uno tiene que ir arrepentiendo y por la mañana dije bueno yo supongo que esto se va a producir el sábado de esta semana y al final de esta semana o principios de la semana si también pensaste que los concejales de Santiago iban a dimitir y sí no, no, no pensé que iban a dimitir dije que tenían que dimitir dije que tenían que dimitir lo que dije es que pensaba que no iban a ser condenados y han sido condenados pero dije que tenían que dimitir y han dimitido por cierto entre paréntesis una parte pequeña porque no puedo más de la sentencia si hablaremos al final un poco si tenemos tiempo si estar de acuerdo con la condena de la condena me parece que bueno decíamos ¿cuál sería el procedimiento bajo tu punto de vista yo esta mañana pensaba que vamos el documento del rey es una abdicación en toda forma o sea eso es una abdicación no es que el rey no es que lo comunico eso es un comunicado de la presa no es que el rey manifiesta la voluntad no es un comunicado de la presa eso es una abdicación bueno hay que darle la forma jurídica que no hay ley bueno pues si no hay ley hombre lo que parece un disparate es esperar aprobar la ley y mantener la situación de interinidad que esta es una situación de interinidad en que no se sabe si estamos con un rey abdicado en funciones lo hablaba viniendo con José Luis y estábamos de acuerdo los dos el principio de la monarquía es el principio según el cual la sucesión se produce sin solución de continuidad fallecido el rey el rey su heredero lo sucede esa frase el rey ha muerto viva el rey no es viva el rey que se murió y que le den morcilla es viva el nuevo rey porque inmediatamente hay un rey porque siempre hay un rey siempre hay un rey por tanto hay enterro no hay ruptura hay enterro y colocación parece razonable bueno que esto sin necesidad yo no entiendo muy bien que el 57-5 haya que interpretarlo en términos de que sin una ley orgánica no se puede producir la sucesión en la jefatura del Estado se puede aprobar la ley orgánica previendo la regulación de la abdicación a futuro de la renuncia también podría estar aprobada ya la ley orgánica por supuesto que podía estar debía estar aprobada esa es otra no lo está por el procedimiento de la aldea que piensan que haciendo testamento se mueren antes claro y por tanto no es que nadie se atrevió a hacer el procedimiento porque parecía que era recordarle al rey que algún día se iba a morir solo una reflexión adicional muy breve ¿por qué digo que es un error? pues por una razón sencilla porque este conflicto que se va que hemos visto hoy en la calle es un conflicto que tiene una diríamos una ¿cómo se dice ahora la palabra que se emplea? un recorrido un recorrido esta es la palabra como te conozco como me conoces tiene un recorrido limitado si el sábado que viene o el martes que viene hay un rey nuevo si tardamos un mes y medio el recorrido es absolutamente ilimitado y no solo ilimitado sino imprevisible claro a salvo del mundial que empieza el día 11 y que todo lo templará va a incidir un poquito no mucho pero algo así salvo que se eliminen a octavos va a incidir un poco vamos a ver yo creo que es imposible son imposibles dos cosas que parece que pueden suceder por tanto vamos a desmentir al torero de lo que no puede ser es imposible porque esto no puede ser y sin embargo parece imposible la primera es que haya esa solución que decíamos antes entre un monarca y otro si la hubiese tendría que pasar el regente a funcionar y el regente sería el presidente del congreso de los diputados y por tanto si en este momento no se hace inmediatamente la coronación de Felipe pueden suceder solo dos cosas o que el rey abdicado siga siendo rey y yo creo que esa es una transposición del cese de las instituciones democráticas a través de la solución que no es aplicable el rey ya ha dicho que no que abdique y por tanto ya ha abdicado o de lo contrario tendría que entrar la regencia lo que yo creo que no puede suceder es estar durante un mes y medio sin saber si el rey o no desde el punto de vista formal ¿creéis que hay rey en estos momentos o no? yo creo que en estos momentos no hay rey en España tal y como está redactado la interpretación que están haciendo oficialmente es la interpretación de que el rey ha manifestado su voluntad pero que no ha abdicado esa abdicación no se produce en manera oficial hasta que haya para que pueda parecer pero tú mismo dices que hay en toda regla claro, no, no yo entiendo que sí y que vamos a ver una declaración de voluntad es que se produce perfectamente aplicable el artículo 61.1 de la constitución que dice esto para que quede claro el rey al ser proclamado ante las cortes generales prestará juramento de desempeñar finalmente sus funciones etcétera, etcétera bueno, no hay el rey esto abdica y automáticamente se procede a la coronación del nuevo rey bueno, vamos a ir viendo reacciones políticas que lógicamente se han producido en el transcurso de la jornada de hoy Partido Popular y Partido Socialista que ostentan esa mayoría a la que apelaba Roberto Blanco Valdés han comparecido hoy lógicamente pero en declaraciones institucionales sin posibilidad de preguntas coincidieron en esta puesta en escena tanto el Partido Popular como el Partido Socialista escuchamos a Dolores de Cospedal y Alfredo Pérez Rubalcaba que no escogió mejor momento para refundar el partido hoy es un día histórico y de agradecimiento de agradecimiento de 47 millones de españoles hacia la figura que mejor ha sabido defender a nuestro país y los intereses de todos los españoles durante los últimos 39 años y desde el Partido Popular le queremos dar las gracias por ser nuestro rey el rey de todos los españoles sin excepción tras casi 40 años de democracia nuestro país ha demostrado ser lo suficientemente maduro como para afrontar un proceso de sucesión con serenidad y con altura de miras en nuestra corona su majestad el rey culmina así un reinado que ha estado presidido por su compromiso inquebrantable con la democracia y con los derechos y con las libertades de todos los españoles y ha sido un factor clave en la cohesión de todos los ciudadanos en torno a un esfuerzo colectivo de paz de libertad y de bienestar social probablemente el mejor periodo de nuestra historia moderna hoy se abre un tiempo nuevo en el que don Felipe de Borbón representa el respeto a la constitución y la normalidad institucional el partido socialista quiere desearle a don Felipe de Borbón el mayor acierto en la responsabilidad que ahora asume Bueno, declaraciones como decía institucionales tanto de Dolores de Cospedal desde el Partido Popular como de Alfredo Pérez Rubalcaba desde el Partido Socialista Yolanda Bueno, eu o que creo é que non somos conscientes do momento que estamos a vivir eu creo que non somos conscientes o digo con rigor máis alo do procedimento da república ou non república moitas veces os procesos de convulsión social xurden por pequenas cousas e eu creo que hai unha acumulación suficiente de forzas na rúa de milleiros de malestares que están no día de hoxe de maneira caída converxendo nunha protesta que creo que vai a ser permanente no tempo de aquí ao bindeiro proceso electoral creo tamén que zanxar o debate como se pretende facer de que os dos grandes partidos políticos eu claro que formalmente así Roberto teñen o 80% nun proceso de eleccións anteriores pero as leccións das europeas para todos e todas son distintas e a ciudadanía percibiu que o bipartidismo está rachado está ferido e portanto non entender socialmente o que vai a pasar eu creo que é un erro estrepitoso e segundo quero aproveitar a oportunidade unha discusión tremenda nos constitucionalistas de que é unha democracia en termos formais isto é unha democracia pero moitos constitucionalistas entenden que unha democracia ten que ter sustento material e principalmente non se deben de non son democráticos en sentido material cando se están a vulnerar de ritos fundamentais eu creo que eso está acontecendo Roberto porque milleiros e milleiras de persoas están votando son votadas das súas casas con unha estafa brutal por exemplo o que está pasando na Sareb milleiros de persoas non tenen ni para comer se están vulnerando os dereitos sustanciais e termino xa hai un golpe de estado formal e hai un proceso destituinte e aí os constitucionalistas están de acordo hai un proceso recentralizador do estado sin que se faga formalmente pero a lei a última lei de reforma de administración local é evidente está sobrepasando a Constitución por la porta de la Sareb hasta donde eu sei mis colegas en fin e a los que tu has mencionado son todos buenos amigos meus hasta donde eu sei non hai ni un solo constitucionalista en España que niegue que España é un sistema democrático ni un solo bueno pero é verdad que comprendes que hai esas dúas en fin esto é igual en fin lo sustancial en España é un sistema democrático e nadie lo discute yo sei que en Francia esto la señora Le Pen discute que Francia sea una democracia pero isto é outra historia distinta estados coexemblo que puñas nos que hai pena de morte en Norteamérica verdad e son tamén formalmente democráticos como non va a ser en Estados Unidos una democracia informalmente en todos os sentidos Yolanda por Dios eu vou entrar neste debate a democracia só vou decir que a democracia española en todo caso tende unha certa alersia o referéndus en Cataluña pero hai democracia Carlos bueno eu creo que hai diferentes definicións de democracia podemos ir a Pericles verdad en aquel famoso discurso fúnebre pois a decía que condición da democracia é que os cidadanes poidan participar evidentemente unha persoa que non tem para comer que non sabe se mañan seus fillos pois van ter para comer ou non difícilmente vai poder participar democráticamente non é democracia non, non eu digo que é unha democracia moi perfectible sabes a diferencia que fan verdad de os ingleses entre low in books e low in practice non papel si é democracia na práctica formalmente eu creo que ten como gana muitísimas non, non pero desde logo desde logo hai cuestións que en termos europeos pois son difícilmente avanzamos veña Carlos avanzamos vamos a ver eu creo que o proceso é un proceso atropelado improvisado e aprobae que o reitivo que primeiro yo comunica o presidente do goberno atrasan a súa comparecencia pública e as eras 12 despois compareceu a una e abdica renuncia sen estar aprobada esa lei orgánica que se refire ao artigo 57 por que razón imos estar nunha especie de impás bueno eu creo que esta lei orgánica non se trata estou de acordo con Roberto podría aplicarse directamente pero que o rei non quere e por que non quere o rei porque seguramente está esperando a que esta lei orgánica e quero lembrar que o ministro Gallardón se ampliou o aforamento a familia real etc está esperando que esta lei orgánica prolongue a súa inviolabilidade de acordo coa Constitución española persoado o rei é inviolable o rei non responde políticamente veremos 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 claro depende do que diga esta lei e por iso agora estamos nun impás porque o rei tampouco quererá saltarse en rede de verdade dirá si si eu abdico e agora este pero a min tedes que asegurarme unha serie de cousas e esa serie de cousas que se queren asegurar o seu seguro de vida é esta lei orgánica entón volvemoso de sempre que estamos atendendo o interese xeral o interese dunha persoa e dunha familia que moita xente que estaba hoxe na rua en fin empeza a similar pero pode vir por aí Roberto pode estar buscando a monarquía digamos ou no vea da metafigura de Juan Carlos unha rede para non ter problemas a futuro vamos a ver que se saiba de momento non los ten vamos a ver se publicaran as súas contas e pudiéramos saber o que hai vamos a ver la Constitución establece que o rei é inviolable e que por tanto non está sujeto a responsabilidade pero unha vez que abdica deja de serlo obviamente unha vez que abdica deja de serlo e eu se me pidieran agora unha opinión así a bote pronto sobre se se pode en unha lei orgánica prever algo que a Constitución non preve pois non o sei o sea a verdade é que tengo dudas non, non, non é que é un proceso claro tengo dudas de que se pueda en unha lei orgánica conferir conferir isto la inviolabilidade a alguien que non sea o rei que non sea o rei a quien en exclusiva lo reserva a Constitución porque a Constitución ni siquera le atribuir ni siquera le atribuir no se atribuir se daría unha 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 un foro jurisdiccional un foro jurisdiccional especial y el permiso para procesar como se chama muy propio das democracias que tenemos no, no absolutamente propio de las monarquías todas las monarquías tienen foro jurisdiccional y los diputados de las democracias tamén déjame un momento incluso con un mecanismo probablemente con un mecanismo de esto de como se chama esto de no de rogatorio el suplicatorio la misma protección que tiene el diputado se puede poner la ley orgánica la otra no tendría sentido decía que el partido socialista este proceso que se abre con la abdicación del rey pilla el partido socialista en un momento complicado hoy en teoría la cúpula de este partido se reunía para fijar las condiciones de ese proceso de relevo de la secretaría general que ya conocemos pero se tropezó Juan Carlos por el camino hoy ha habido partidos que han lanzado un guante directamente al partido socialista en referencia a ese acuerdo que parece que en principio tendría que haber entre los dos grandes partidos apelando a que de ellos depende lo que suceda con esa ley orgánica y de nuevo el que aparece es Pablo Iglesias nosotros entendemos que en estos momentos la casa real está vinculada a la impunidad para los ciudadanos y que lo que toca es votar y más democracia en un momento como este en un momento de excepcionalidad hacen falta grandes consensos y para los grandes consensos hace falta devolver la palabra al pueblo y convocar un proceso constituyente y la gente lo está pidiendo si el gobierno entiende que el señor Felipe de Borbón cuenta con la confianza de los españoles que permita que los españoles voten ese es el debate de hoy y si el señor Felipe de Borbón quiere ser jefe de estado que se presente a unas elecciones que es lo que hacen los demócratas el gobierno está habilitado para convocar un referéndum y si no hay la mayoría parlamentaria suficiente de dos tercios no puede haber la ley orgánica necesaria para que se complete el proceso de abdicación el partido socialista tiene en su mano que los ciudadanos puedan decidir democráticamente el partido socialista tiene una oportunidad histórica de no hacer un pacto de casta con todos los respetos creo que no tienes mucha idea como politólogo de cómo funciona el sistema es que se necesita una ley orgánica precisamente para dar pie y dar salida a la abdicación del rey se tiene que aprobar una ley orgánica y aquellos que no voten la ley orgánica lo que están diciendo es que el reino debe de abdicar por tanto una cosa es el que el monarca haya decidido abdicar y eso en consecuencia implica una aprobación de una ley orgánica en el congreso de los diputados para dar pie a esa abdicación y otra cosa es por supuesto reformar el estado y en eso está el partido socialista claro que sí y lo que queremos es una reforma en profundidad de la constitución de nuestros partidos políticos y del sistema electoral y del sistema institucional bueno podemos asociando al partido socialista con la casta esa terminología que tan bien ha penetrado en la conciencia colectiva a ver yo quiero hacer una enmienda a la totalidad del debate que estamos teniendo aquí y meto a Pablo Iglesias en el debate encantado lo metes a ver más que es sobre la declaración de parte de que estamos en una situación excepcional la situación excepcional consiste en que tenemos un gobierno que gobierna por mayoría absoluta que llevamos 30 años en que ningún gobierno no ha perdido nunca ninguna votación importante en el Congreso de los Diputados que un gobierno que gobernaba en minoría como era Zapatero cuando tuvo que hacer los recortes sustanciales de la crisis encontró apoyos siempre suficientes para hacerlo nunca tuvo que dejar una medida atrás para sacarla adelante que en este momento tenemos en el Congreso de los Diputados una mayoría del 80% que es absolutamente constitucionalista y que está de acuerdo básicamente en aplicar los procedimientos constitucionales y que se me declare la constitución porque Pablo Iglesias sacó 5 diputados en las europeas no me había puesto hasta ahora como habrás visto estoy a punto de cumplir 65 años y quiero ser sereno desde ahora ya al final y cualquier día más voy a abdicar pero en todo caso no me parece de recibo este modelo de debate estar debatiendo una situación excepcional que es excepcional en la cabeza de Yolanda o es excepcional en la cabeza de Carlos Aymerich pero no tiene más excepcionalidades no hay ningún objetivo lo único que ha pasado es que el PP ha ganado las elecciones pero no crees que confluyen por primera vez desde el año 78 una serie de crisis solapadas no solamente la económica no solamente la económica sino una crisis institucional de desconfianza en el sistema yo creo que hay dos crisis en este momento fundamentales que son la crisis económica que no es una crisis de orden político no iría mejor perdóname que lo diga no iría mejor con vosotros podéis estar seguros y la segunda cuestión es el caso catalán todo lo demás no son crisis es un juez que toma unas copas es un rey que abdica no son crisis del sistema no son crisis del sistema no, no puedes decir lo que quieras y puedes declarar el momento excepcional en este momento porque ya tenéis seis diputados Yolanda te escuchamos que vamos a hacer una pausa y vamos a sustituir por el director en la voz de Galicia así que ¿qué opinas sobre lo que dice primero estamos viviendo una situación excepcional pero Barreiro son una muller tranquila muy apasionada pero yo te escoité y no comparto nada no me incluyas en tu situación excepcional yo no la recono pero Barreiro yo te escoité con moitísima atención claro porque no decía cosas que carecían de sentido bueno pero yo supongo seguro que me vas a escoitar y si carecen de sentido terás derecho de réplica seguro ven entón como iba intentando decir primero estamos nunha situación excepcional sin lugar a dúbidas porque estamos sendo gobernados por unos poderes que se sitúan a lleos a nos y que son referencialmente os que estemos definidos como a troika que non se someteron democráticamente ni en termos formais a ninguna votación y están tomando decisións terribles contra o povo eso chama se suspensión de derechos y unas instituciones a lleas gobernan contra o povo e declararon a guerra a xente e a xente está vivindo eso non eu Barreiro que teño moita xente na miña familia no paro pero afortunadamente como é ceo todos os días pero a xente na rúa xa non é que seña mileurista e que non gaño salario mínimo interprofesional e que non ten prestación de desemprego e que están pasando fame e que os nenos e nenas teñen problemas e que estamos no ranking da pobreza entón realmente claro que estamos en termos xurídicos e políticos nunha situación excepcional claro que ten razón Pablo Iglesias claro que hai unha situación de combate terrible e insisto non minusvaloremos o momento social que estamos a vivir porque non se redime esto en que teñamos entre Pablo Iglesias e nos 11 deputados e que a xente vai falar na rúa e claro que como a sempre nos procesos históricos van a ser eles a xente do povo a que decida o que queres ser por tanto é magnífico que ti non compartas esto me parece moi interesante agora a xente está vivindo aí na rúa vai a miña cidade vai a miña cidade o historiador estamos nun proceso excepcional nun momento excepcional a ver volvendo todo o que afirma Barreiro pode ser certo e o é pero volvendo ao principio do debate o que nos trae aquí hai unha situación excepcional que é a dimisión do monarca iso xenera unha excepcionalidade que ten un fondo que en fin cada quen interpreta como quere claro que estamos nun momento excepcional o cal non quere decir que o bipartidismo non teña o 49% dos votos e se volve a ver unha selección non chega aos 70 como é posible que ocurra pero mentras eso ocurra veremos todo o que vai a ocurrir xustamente hoxe pola mañá moitos pensábamos non son constitucionalistas nin farrapo de gaita pero finalmente creen que dentro dunha semana teríamos monarca porque non me imaginaba que se fixera unha Constitución e se gobernara 30 anos para o presente sin pensar no futuro e claro xeña pola razón que argúi hai merits que pode ser moi verosímil xeixa porque ninguén o pensou xeixa polo que xeixa estamos nunha situación na que se vai a abrir un período excepcional nunha situación excepcional porque é verdade que estamos en plena crise porque é verdade que se quere máis democracia en fin como decía Manolo antes claro que se está reclamando máis democracia e logo sobre todo unha cousa e acabo xa se nos fixo creer durante 37 anos non 39 que e ho dixo o rei hai moi pouco tempo que todos somos iguais diante da lei e algúi xa dixemos non é verdade non é monarquía eso non é certo non nos poden contar ese conto e agora vamos a entrar en ese test de legitimidade deixame que hagamos unha pequena pausa tenemos que hacer unha pequena pausa Yolanda Díaz muchísimas gracias por acompañarnos esta noite vamos a convocar al director de la Bode Galicia que nos interesa saber que está pasando en la redacción que tenemos a nosas espaldas en las que se está cociendo un estupendo periódico con muchísima información de todo lo que ha pasado en las últimas horas así que Yolanda gracias por acompañarnos esta noite digo una pequena pausa un par de minutos nada más y regresamos enseguida Spain's King Juan Carlos is abdicated Franco the dictator who ruled Spain for 36 years anointed Juan Carlos as his successor we're live now we're joining the abdicating King Juan Carlos of Spain el día no 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 estamos o no 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 no